Chile, un país de mar, más de 4.000 kilómetros de costa, donde esta tierra se encuentra frente a frente con el inmenso océano pacífico. Islas, fiordos, playas, farellones costeros, demasiados rincones aún desconocidos para la gran mayoría de los chilenos. Chile es mar y también mucha vida. Un paraíso natural para mamíferos marinos, desde los más grandes hasta los más inteligentes. Incluso también el mamífero marino más pequeño del mundo. Estos animales sobreviven gracias a la riqueza que provee la corriente de Humboldt. Algunos incluso viajan desde otros hemisferios en busca de estas nutritivas aguas. Incluidos, algunos de nosotros. Apasionada por el mar, llegué hace 10 años a Chile con el sueño de grabar el canto de las ballenas. En esta aventura nos embarcamos con la misión de encontrar a la más colosal de todas. Este es el animal más grande que ha existido en la historia de nuestro planeta. Y durante siglos fue persiguido por el hombre. Vamos tras la ballena azul. Pero antes, ¿cómo funciona un ecosistema marino? ¡Cáchate esto! ¡Cáchate esto! ¡Cáchate esto! Es como el sueño de Susana. Mucha vida marina. Ojalá de tamaño un minúsculo. Esto es un orgasmo faunoseanógrafo. Acá te está ir viendo. El krill, los pescados que se comen, ese krill. Está ahí. Está ahí. Y los lobos marinos comiendo. Y las ballenas dando vueltas. Es un manchón enorme de krill. Uno lo ve hirviendo. Para todas partes está hirviendo. Y por debajo se ven los jureles. Entonces los jureles, el cardumen de jureles, está cazando los krill. Está empujando el cardumen hacia la superficie. Por eso uno lo ve hirviendo en la superficie. Y por otro lado llegan los piqueros. Están las ballenas. Mira, mira, mira. Todo esto está un hervor impresionante. Y aquí está el pequeñín que genera todo este bonito alboroto submarino. El krill es un mini crustáceo que enriquece el océano especialmente en aguas frías como las chilenas. Gracias a la helada corriente de Humboldt que viene directamente desde la Antártica, atravesando la mayor parte de nuestro mar. O sea, está todo ahí. Así que hay que ponerse tanque y una tontera. Ballena, krill, delfines, dos marinos, jureles. ¿Y cómo no aprovechar de ver esto con nuestros propios ojos? Jureles tragando krill por todos lados. Lobos marinos y delfines nariz de botella acorralando jureles para darles caza. Es increíble ver cómo todo está conectado y que animales gigantescos como las ballenas dependen de estos organismos más pequeños. Estamos rodeados por ballenas fin, la segunda ballena más grande del mundo, que con su enorme hocico son capaces de tragar toneladas de microorganismos. Aquí, todos se benefician. Todos aprovechan estos eventos de alimentación. Incluso algunas especies que pocas veces tenemos la suerte de ver. El tenóforo, que es un tipo de planta gelatinoso que también tiene bioluminiscencia, súper lindo. Tiene como rayas de luz por los lados, una bolsita con rayitas de luz. Tienen dos tentáculas también, que bajan. Y en todo este parche de krill, estaba lleno de estos animalitos gelatinosos. Enganchan al krill con la tentácula y después se lo comen. Y aquí uno ve perfectamente dos krill que fueron atrapados adentro de la guatita del tenóforo. Estaba lleno, lleno de tenóforo. O sea, todos, todos, hasta los soplankton gelatinoso, se estaban comiendo al krill. Lobos, tenóforos, aves, jureles y las hermosas ballenas fin. Ahora sí, estamos un poco más preparados para viajar a los mares australes, al sur de Chiloé, en busca de las ballenas azules que Susana ha estudiado por los últimos 10 años. Mira, estamos perfectos. ¿Eso es parte de la bioacústica? Tenemos ballenas. Y claro, los gritos de la sub son inconfundibles. Esta es la señal que buscamos. Los soplos levantan una enorme columna de más de 10 metros de vapor y agua, algo muy visible a la distancia. Este es un soplo clarísimo. Aparece como unas chimeneas de vapor. El animal está respirando y es como uno respirando cuando hace mucho frío y sale como vapor, ¿no? Tenemos que acercarnos a confirmar qué especie es. Pero de todas maneras, tenemos dos ballenas aquí en la prueba y tenemos ya nuestro primer avistamiento acá en el mar. Así que estamos felices. ¿Cómo estamos? Excitados. ¡Guau! Ya tenemos avistamiento. Vamos en dirección. ¿Cuáles son los protocolos? Importante. Disfrutar. Más allá de la increíble experiencia de ver ballenas, existe un reglamento de observación que tenemos que respetar. No podemos lanzarnos directo al animal. Siempre acercarnos por atrás y jamás cruzarnos en su trayectoria. Hay que mantener distancias mínimas. Y observamos su conducta para asegurarnos de que no estén alteradas. En este caso, además, apagamos los sonares de la embarcación, ya que todos los cetáceos son muy sensibles al sonido. Y, por supuesto, contamos con un permiso especial de la subpesca. Desde Chiquitica yo decidí que iba a trabajar con ballenas. Y así fue. Y quedé absolutamente pegada, obsesionada con este animal. Encuentro que es un animal hermoso. Hermoso, grandioso, fascinante porque... Mirá cómo estamos, mirá cómo nos tiene. A mí me tiene loca. Y por mucho que la sub está haciendo su postdoctorado en estos temas, es realmente una gozadora de estos momentos. ¿Quién dijo que la ciencia no era emoción? Ay, mi amor, mi amor. Un poquito más. Afírmense. Afírmense. Hola, hola. No podemos perder a dormir. No, no, no. ¡Ay! Esperamos la animal. ¡Guay! Hay una animal. ¡Oh! Una animal allá. Un poco blanco. Está a media media. ¿Cuánto eso? El metro. Ahí la veo. 500 metros. ¿Ah? 500 metros, nada. Son 500 saltos más. ¿Cómo es esto entonces? ¿Por qué marco? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, ahí está. Mira, cola, cola, cola. ¿Dónde fue eso? Espera, fue justo. ¿Está ahí, Rene? No. Por aquí bajó una ballena. ¿Algún regalito de caca? Pero por aquí bajó. Se nota perfectamente la diferencia del agua, ¿no? Está más o menos grande la huella, ¿eh? No es cualquier huella. Este es la huella del animal más grande de la historia de nuestro planeta. Estamos en un Zóriac chiquitito arriba de la huella de una ballena azul. Muchas gracias, francamente. Ya tendremos otra oportunidad. Ojalá con mejores condiciones y menos olas. Al menos ya sabemos que las ballenas están aquí. ¿Pero por qué están aquí? La respuesta está en una relación que nadie se imagina. Una respuesta que no está en el mar, sino ahí arriba, en las montañas. Estamos más o menos como a dos kilómetros, tres kilómetros, río adentro, donde se junta este río con el mar donde estamos viendo las ballenas, donde de hecho lo estamos observando justo al frente de la desembocadura de este río. Lo que la gente no se imagina es cómo está conectado lo que pasa en este río, lo que pasa en los cerros alrededor de nosotros, con las rocas y este agua cayendo, y después este río. ¿Cómo está conectado esto con las ballenas? Eso es lo que tú estudias, Isu. Esa es tu especialidad, ¿no? Sí, esta es mi especialidad. Los ríos son un elemento clave de todo este sistema estuarino que tenemos en la Patagonia. En realidad la Patagonia se puede pensar como un tremendo estuario. Los estuarios son donde el agua de río y del continente se mezcla con el agua de mar. Y a nivel mundial son siempre lugares donde hay mucha diversidad y mucha productividad biológica. Estos ríos traen un nutriente clave para la productividad marina. Que es el silicato. El silicato, justamente. De las rocas, de arriba, de todas estas cascadas y vertientes, llegue algo así y que llegue directamente a la ballena azul. Exactamente. O sea, no tan directamente, pero no. Bueno, son varias etapas. Lo que pasa es que esta agua de la lluvia va pasando por esta roca y se va cargando este silicato. Va disolviendo la roca y se va cargando el silicato. Las algas y las microalgas se forman en la superficie donde hay luz. Necesitan todos estos nutrientes que vienen del mar, que vienen del río, que se mezclan y ahí empiezan a florecer los fitoplancton, las microalgas. Por ejemplo, esas diatomeas que son tan bonitas. ¿Cuál es la diferencia entre el fito y el zooplancton? El fitoplancton simplemente son plantas muy chiquititas y el zooplancton son animales muy chiquititos. Fito, zo. Planta, animales. Las ballenas azules que hemos visto se alimentan de krill, que es un tipo de zooplancton. Y ese krill se alimenta de diatomea. Y esas diatomeas necesitan justamente el silicato que viene de estos ríos, de estas rocas. ¿Esto pasa solo en Chile o pasa también en otros lugares? Esto pasa en otros lugares también. Pero súper característico acá del ambiente oceanográfico de la Patagonia. Si uno llega a cambiar por cambios climáticos y se secan estos ríos, o si uno le pone una represa, empieza a cortar el flujo de nutrientes hacia la diatomea. Y eso implica menos krill y menos comida para la ballena azul. Entonces es un ciclo súper delicado también. Si queremos más ballenas también hay que velar de que haya siempre ríos cargados en nutrientes, ríos sanos. Biogeoquímica. Biogeoquímica. Suena bastante intimidante por un alumno de cuarto medio. Se ha gustado, ¿no? Bio, las ballenas. Es como tres en uno. Geo, la roca, química, el silicato. Biogeoquímica. Pedrito, Pedrito, vamos a jugar una pichanga hoy día. No, no puedo porque mañana tengo prueba global de biogeoquímica. Química. Pedrito no puede hacer la cimarra cuando tiene biogeoquímica en la mañana. No, claro. Pedrito debería estar estudiando. El ciclo del silicato. Pero no te parece triste ver alrededor tuyo y probablemente ningún ser humano ha estado arriba de ninguna de estas montañas y aún así llegando al mar está lleno de basura. Yo no sé lo que es. Son probablemente toneladas de pluma ahí, basura, plástico, boyas que ya no se están usando. Y toda esta mierda, hasta justo al frente donde están las ballenas azules. Mar adentro, el Pacífico, te topáis con un montón de cuestiones que son de China, Estados Unidos. Sí, la diferencia es que acá es todo local. Todo local. Todo made in Chile. Sí. O sea, tenemos la salmonera acá mismo. Y son claramente restos de jaulas, de flotadores, de estructuras. Son costas que están expuestas a los vientos predominantes en esa área. Entonces toda la costa del Corcoao que uno espera que sea perfecta porque no hay nadie, está todo lleno de basura. Esto es una marca negra sobre nuestra humanidad. Estamos llenando el mar de plástico y vaciándolo de peces. Si como seres humanos no somos capaces de hacer algo al respecto, en realidad es una vergüenza. Yo no estoy en contra de que se cultiva salmón en el sur de Chile. Pero si esta industria no se puede hacer cargo de esto, o sea, claramente no es sustentable. O sea, está lleno, está lleno, está lleno. Esto después se va fragmentando, se va fragmentando. Esto se va introduciendo en la cadena trófica. Es feísimo. Y la misma gente solo termina comiendo. Estamos llenando el océano de basura. Y la misma gente se lo termina comiendo. Entran al organismo del pescado que tienen ahí en el supermercado, en la ciba. Como el plástico se va disolviendo, se va fragmentando, se va formando estos microplásticos que finalmente son el mismo tamaño, no es cierto, que los zooplankton. Los peces se van comiendo en vez del zooplankton los microplásticos. Y de ahí nosotros nos vamos a comer a los peces y así estamos comiendo a todos estos ricos plásticos que llegan a la playa acá. Qué rico, plástico al horno. Claro. Me sabe bien. Mmm. Plástico a la plancha. Plástico con chimichurri. Con papa frita o con puré. Y aquí, a cinco kilómetros, tenemos ballenas azules, tenemos volcanes. El río que acabamos de ver. El río que acabamos de ver. O sea, y tenemos esto, parece una vergüenza. Parece una vergüenza. Qué ambiente, qué planeta estamos dejando a nuestro hijo, a nuestro nieto. Cómo esto refleja sobre nosotros, ¿no? Como humanidad. De alguna forma, tenemos que también cuidar la belleza que tenemos acá. Volvemos a la embarcación con un sabor amargo, entendiendo que el impacto del hombre afecta incluso estos paraísos, supuestamente salvajes, que se encuentran lejos de cualquier actividad humana. Lamentablemente, existen otros lugares similares, afectados gravemente por los descuidos del ser humano. Claramente aquí, hay gente y organizaciones que no han hecho bien su trabajo. Una nueva mañana. Y en vez de soplos de ballenas, nos encontramos con un animal demasiado interesante y particular. Vale totalmente la pena tomarnos un tiempo para observar un poquitín más de cerca a estas criaturas tan especiales y tan bien desconocidas. ¿Cuántos estamos del origen? Estamos... Harto kilómetro, ¿no? Harto kilómetro. Estamos en medio del Golfo Corcovado, la verdad. No se ve tierra alrededor. Estamos en la mitad del Golfo del Corcovado. Mira cómo está una taza de leche. Que la mayoría de las veces siempre hay re mal clima acá, ¿no? En general, hay siempre súper mal clima. Mal tiempo. Terrible. Mar de fondo, oleaje, viento. Suf. Esos pajaritos chiquitines que están aquí son golondrinas de mar. Están zapateando, bailándose una patita de cueca en el mar. Y no es cualquier golondrina de mar. Es la golondrina de mar Pincoya. Esta golondrina de mar es una especie nueva, descrita hace solo un par de años. Y probablemente esta es la primera vez que alguien logra grabarla. Esto sí, de golondrinas tienen muy poco. Estas son aves marinas y están adaptadas de forma alucinante a la vida en alta mar. Lo que están haciendo, le pegan al agua y en las patitas los dos tienen un color más o menos amarillo, súper llamativo. Cuando le pegan al agua, organismos chiquititos que son como unos mini crustáceos, mini camarones. Debe ser sopláncton, me imagino, ¿no? Sopláncton. Se acercan pensando que es comida para ellos. Le llaman la atención. Y ahí es cuando comen. Vean cómo saltan. Mira. Zapatean. Es como si estuvieran caminando arriba del agua. Yo diría que esto es muy elegante, ¿no? Esto sí es elegante. Esto es elegante. Como un ballet. En este tremendo océano, no es tan fácil encontrar comida, ¿verdad? No llegar y tirarte en cualquier punto y estar esperando. En general, las aves no tienen buen olfato. Pero esas especies, que son una especie de mar abierto, tienen súper buen olfato. Y eso es fundamental para su sobrevivencia, para encontrar comida. Como ven, no hay que ser una enorme ballena para alimentarse de microorganismos. Muchos otros animales lo hacen. Aunque estas son las únicas que bailan al comer. No hay que ser. De las bolondinas de mar se sabe súper poco. Como son tan chicas, es difícil buscarla, encontrarla, seguirla. Por ejemplo, no se sabe dónde nían. No se sabe, no se puede estimar tampoco su población. No podéis saber por distribución dónde están, porque se ven. Pero, más allá de eso... Entonces, no podés poner un collar o una cosa así, como lo podría poner un albatro. No le podés poner un transmisor de nada, porque le afecta directamente el peso. Demasiado chico. Demasiado chico. Mira, están vocalizando. Sí. Vocalizan súper poco. Las aves marinas tienden a no vocalizar mucho, no lo necesitan. La comunicación no viene por la vocalización. Lo que a mí me impacta son justamente estas aves que se han adaptado al océano abierto. O sea, esto es un ambiente difícil. A veces con comida súper escasa. Y han desarrollado todas estas estrategias para encontrar comida, encontrarse, agruparse. La Pincoya de Mar. Y le pusieron el nombre Pincoya en honor, por supuesto, al... De la Pincoya. Al mito de la Pincoya. ¿En serio? No había agachado. ¡Ah! Ya es hora de retomar la búsqueda de las ballenas azules. Basta solo un día para que se desplacen y las perdamos de vista. ¡Esto es un día! ¡No...! ¡No... Va, no...! ¡No...! 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 Yo creo que todos estos cablos me odian ahora! Despertamos con unos balariobos ¡Sopla! Ahí hay otro soplo ¡Sopla! Sarpamos a las 7 de la mañana Y al tiro se empezaron a ver los soplos Tenemos dos adelante Y al parecer un par más atrás Ahora sí Bonita luz, agua calma Y las ballenas relajadas alimentándose en el área Son excelentes condiciones Intentaremos grabarlas Siguiendo todos los protocolos establecidos Incluso desactivando el sonar del dron Para no afectar la navegación de los cetáceos La clave es esperar que las ballenas suban a respirar Cosa que hacen en intervalos de entre 8 a 10 minutos Mira, ahí tenemos todo Así el zodiac, el dron La ballena Morís ¿Qué está pasando, cabrón? Háblenos, que se pueden concentrar Veo una ballena ¡Uf! ¡Uf! ¿Se ve? Visión perfecta Es enorme Y la subo llorando La subo llorando La subo llorando Nunca, en 10 años de estudio en terreno Había tenido la posibilidad De ver a su animal favorito desde el aire El dron, cuando está bien utilizado Es una herramienta científica importante Pero también Un poderoso instrumento Para emocionar a cualquiera Y con ballenas La emoción está siempre a flor de piel Es que un animal de 30 metros Y más de 150 toneladas de peso Alimentándose y nadando tranquilamente cerca nuestro Nos pone la piel de gallina Basta decir Que solo esa enorme cola Es casi tan grande Como un arco de fútbol profesional Un animal perfecto Capaz de comunicarse con otros De su especie a tremendas distancias El sonido más potente De cualquier ser vivo Un animal muy complejo Y del que aún sabemos muy poco Esto realmente es un privilegio Estar rodeado por ballenas azules Ya perdimos la cuenta Realmente no sabemos cuántas hay Una, dos, tres Hay soplidos por allá Hay soplidos por allá Hay soplidos por acá Cola, otra cola Yo creo que por lo menos Mira Ya estamos hablando de Atrás nuestro también Y en este momento ya no Estamos hablando de un encuentro Fortuito Ni suerte Ni toparse con una ballena Que está simplemente moviéndose Sino que estamos hablando De ballenas que están En un tipo de actividad Que es alimentación Seguro, ¿no? Mira Esto es un evento De alimentación Claramente Entonces Todos estos animales Que tenemos acá Se están alimentando De una tremenda Agregación de krill Que está Debajo En este sector Esta población en particular Se alimenta acá El huevo Se desplaza hacia el norte Cerca de Galápagos Hola guachita Estos animales Consumen hasta dos toneladas De krill Por día O sea Te indica Que hay una cantidad De krill Aquí abajo Realmente impresionante Todo eso se debe Justamente a lo que hemos visto De los ríos Los nutrientes Del agua de mar Los fitoplancton Esto es una cadena Muy, muy bonita, ¿no? ¿Cuál es el llamado Que hay que hacerle a la gente? Porque es fácil ver esto Desde Una ciudad grande De Chile O de otro país Y encontrarlo Bonito Pero ¿Cuál es el tipo De conciencia Que tiene que quedar Después de ver estas imágenes? Según tu punto de vista Primero yo creo Que hay que siempre Saber De que estos son animales En peligro de extinción Este animal Fue cazado Intensivamente Durante muchos siglos Y entonces Hoy en día Estamos justo Con la suerte De tener Mucha vallana azul Alrededor Pero a nivel global Quedan muy pocas Quedan muy pocas La importancia De esta expedición Que también Lo estamos haciendo Un conjunto Con doble doble F Es sacar Imágenes Tanto como video Como foto Generar conciencia Sobre este animal Y su ambiente Generar cariño Generar conocimiento Y que ustedes Sepan Lo que se encuentra Aquí al lado Al lado de la costa Y estos animales Además Los ven En todo Chile Llegan desde el norte Hay avistamiento En el verano La gente los ve Y ojalá Yo en verdad Espero de que Les guste Que se emocionan Estos son Eso es un patrimonio Natural De todos los chilenos Realmente Una cosa Única Que hay que proteger En este momento Hay una propuesta Liderada por Dole Dole Chile Y también por el Centro de Allana Azul Otra ONG Chilena Que propone Una red De áreas protegidas En todo este sector Particularmente Las zonas De hábitat crítico Donde sabemos Que años Tras año Vuelven Las vallanas azules A alimentarse Esa es la esencia Del trabajo Que realiza Susana Y otros científicos En nuestro país Estudian el sonido Y la comunicación De estos mamíferos Para conocer Sus rutas de migración Y así Poder protegerlas Durante cuatro años Susana Usó este hidrófono Para grabar Los cantos De las ballenas azules Y luego De analizar Todos esos registros Ella vio Con un descubrimiento Increíble En la mayoría De Latinoamérica Hablamos el idioma español Pero además Cada país Tiene su propio acento Por eso Podemos diferenciar Un argentino De un chileno ¿Tienen acentos Las ballenas? A nivel mundial Cada población De ballena azul Tiene su propio canto Entonces La pregunta era Si acá en Chile Tenía su propio canto Y efectivamente Descubrí Que el canto acá Es distinto A los otros Los otros cantos En el mundo ¿No? Dialecto chileno El dialecto chileno A la diferencia Del típico canto Que la gente Se imagina Cuando Cuando te imaginas Hay un canto De ballena Que se imagina Algo como más Vocal Como La ballena azul Como hace Mucho más bajo Es mucho más bajo Es un sonido Pulsado Son pulsos Son pulsos De baja frecuencia No es nada fácil Grabar estos sonidos No basta con lanzar El hidrófono Y lograr el premio Son años De trabajo Y registros Tiene cara como de Acabo de escuchar Al Axl Rose De las ballenas Sin embargo Los sonidos Que si logramos escuchar Son un recordatorio Importante Del por qué Susana quiere Y debe entender Las rutas migratorias De estas ballenas Se escucha La agüita Se escucha El motor De la lancha Se escucha El motor De la lancha Ya Ahora cuando veis Los barcos grandes Pasar Los pude escuchar ¿A cuánto? Es lo impactante Que uno Escucha Los motores Sobre todo Los barcos más grandes Uno los escucha Antes de ver Porque el sonido En el agua Se transmite Mucho más rápido Que en el aire Entonces esto realmente Uno piensa Que hay menos ruido Debajo del mar Pero en realidad Hay mucho más Sonaste Pero increíble Esta es la amenaza principal Justamente para la conservación De la ballena azul En este momento Y en general De las ballenas grandes Esto es un monstruo Un monstruo Oceánico Los motores que tiene Son brutales Entonces el ruido Que produce En el agua Es impresionante Esto Es la causa De la contaminación Acústica En el océano Y con eso Y con eso animales Como las ballenas azules No se pueden comunicar Entre ellas Por lo tanto Afecta directamente La reproducción De la especie Exacto Es como estar constantemente En una disco Con el ruido De fondo Y tenés que hablar Muy muy fuerte Y con reggaeton Encima Personares Que confunden La desarrollada Navegación submarina De los cetáceos Muchas veces Resultando En varamientos Cosa Que hemos visto Cada vez Con más frecuencia No sé si esto es suerte O mala suerte Ver a una ballena muerta Es impresionante Impresionante Impactante Y también Bastante Oloroso Nunca son buenas noticias Ver ballenas varadas Especialmente En tiempos Como los que estamos Viviendo ¿Qué habrá pasado Con este animal? No tenemos idea Claro Hubo una serie De De varamientos Últimamente En el último año Y de estas En el verano Del 2015 Vararon En el Golfo de Penas Alrededor de 330 ballenas 6 En lo que es Hasta la fecha El registro De varamientos De ballenas Más grande De toda Nuestra historia Las causas De estas mortalidades Masivas No están claras Pero en general Las razones van Desde impacto acústico Que la desorientan Hasta algas nocivas Que la intoxican Pero hay varamientos Que también ocurren Por causas naturales Y una ballena varada Es también Una fuente De alimentación Que juega Un rol importante Para la sobrevivencia De otras especies Está lleno de huellas De zorro Acá hay zorrochilla Y los zorros Probablemente Se están alimentando Y te fijas Hay caca de zorro Incluso arriba de la ballena Hay caca De distinto tipo de hades También Insectos Está lleno de moscas Larvas O sea La vida Como tú decís La vida Que genera un animal muerto De este tamaño De este tamaño Es importante Esto está hace Como cuatro o cinco meses Sí Esta varó en diciembre Y de hecho Se sacaron unas muestras Fue registrado Fue también Reportado Al Servicio Nacional De Pesca Es parte también De un ciclo natural Lo que pasa Que en este momento Hemos visto Una serie de varamientos Que no podemos explicar Solo En solo En un 50% De los casos De varamientos Se llega a conocer La causa Son eventos misteriosos La verdad Lo que sí Yo encuentro Que es interesante Que podemos ver Varias cosas Sobre La anatomía Del animal Que en general Uno no ve La parte más grande Más ancha Cuando se desparrama En la tierra Es la boca Y la garganta ¿Y eso por qué? Porque es un animal Que filtra Entonces lo que más necesita Es tener harta capacidad De tragar harta agua Y filtrar Entra el agua Abre esta tremenda boca Y luego cierra Cierra Y estas barbas Que están en la mandíbula superior Con la lengua Va a embujar Todo el agua En contra de las barbas Y todas estas barbas Después Van a expulsar el agua Y todo el krill O la sardina O las munias Que están comiendo Va a quedar por adentro Y ahí también Con la lengua Ahora Nos queda clarísimo Cómo se alimenta una ballena Aunque este mecanismo De filtración También es utilizado Por muchos animales Como la foca leopardo Por ejemplo Conocida por ser Un gran cazador De pingüinos Cuando en realidad El 70% De su alimento Es el krill Completamente diferente Una de las aves Más atractivas También es filtradora Y eso incide Directamente En su asombroso color Cuidadosamente Nos acercamos A un parche de pasto En el borde De este salar Acompañados De un guardaparque De Conaz Intentamos acercarnos A esta colonia De flamencos Sin asustar A ninguno Estamos a 15 metros Del objetivo Pero es difícil Acercarse A los flamencos Creo que más te gusta El flamenco El color A mí me encanta Ese color Me alucino Con ese color Con el rosado Claro Porque es como Un flúor Como taquillero Y usted doctora Usted sabe Por qué tiene ese tipo De color Usted trabaja Con zooplankton Y con fitoplankton Y con microorganismos La teoría Es que Estos animales Se ponen De color rosado Porque comen Un crustáceo Chico ¿De qué tamaño? Es que Son muy Muy chicos Son más chicos Que el krill Que comen las ballenas Este crustáceo De color gris Pero cuando Se metaboliza Vuelve El plumaje Del animal Rosado Y por eso Lo que están haciendo ahora Están alimentándose ¿Y cómo lo hacen? Para comer animales tan chicos Meten la cabeza Bajo el agua Recogen Un montón de barro Organismos De todo Y lo van Y los filtran Y el pico que tienen Claro Tiene como unos pequeños 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 agujeros Filtradores Y con la lengua Botan todo el material Y se quedan Con los crustáceos chicos Y así tragan Por eso están todo el rato Metiendo la cabeza Bajo el agua Levantándola Hacen un tipo de movimiento Y ahí están con la lengua Apretando Filtrando No se diferencian mucho Entonces la alimentación De cómo se alimenta Tu animal favorito Claro La ballena también Filtra crustáceos La ballena azul Chiquitito Sí Y esa es la gracia O sea Tienen que estar comiendo Constantemente Porque se alimentan De organismos Muy muy chicos Filtrando 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 Para poder Cumplir Con sus necesidades Y con la lengua Empuja Empuja Para afuera Eso Tal cual Eso es lo que hace Con la lengua Se empuja Podría hacerte Una demostración Tú Ya Eso ya lo he tenido Que hacer En realidad Para los niños De colegio Ah lo he hecho Para mostrarles Cómo funciona La ballena Me lo tragué Esta es una cabeza De flamenco Que nos muestra Algo muy parecido A lo que ya vimos Con la ballena varada Atrás nuestro Hay harto Flamenco andino Y este Poco afortunado Ejemplar Es la evidencia Que aquí Probablemente Hubo una cacería Lo encontramos Justo acá Tenía todavía Pelitos Que al parecer Son de zorro Y este es súper bonito O sea Se ve Súper bien El mecanismo De filtración Aquí Como que Se ve Como una especie De barba ¿No? Como las ballenas Como las ballenas De hecho Hay algunas ballenas Como la franca La bowhead De Alaska Que tiene también Como esa especie De mandíbula Inferior Pero súper marcada Como para arriba El flamenco Al igual que la ballena Necesita tragar agua Y a través De estas pequeñas celdas Que no son dientes Expulsa el barro Con la lengua Reteniendo su comida Pequeños organismos Que le dan Ese color tan especial ¿Hay algo más gráfico Que esto? Entonces espérate Deja ser Tú tenés Este bicho Trago agua Medio papiche Está el agua Adentro Pero con organismos Que tú querés retener Para alimentarte Porque tenés que Deshacerte del agua Y tenés que deshacerte De otro material Entonces ¿Cómo no así? Con la lengua Se empuja hacia adelante Ese quiere Es que turismo Me da torpe Parece Con el color Es el principio El flamenco Y la ballena Algo así Muy bien Volvemos al mar Hemos viajado De norte a sur Buscando ballenas Y antes de terminar Esta linda aventura Queremos aprovechar Nuestra última oportunidad Estamos con un día Ideal Poco viento Poca ola Y estuvimos ya Un ratito Mirando desde arriba Estuvimos viendo Las ballenas Están alimentándose Así que vamos a tratar De acercarnos Con el Zodiac Para poder llevar Una mejor experiencia De vuelta a nuestras casas Y ahora sí que no nos mojamos Y nos pegamos en el poco Como el otro día Eso Ahora estamos Súper cómodos Rico día Estamos felices Mira Pese a toda la tecnología Que tenemos Todos los equipos Que día a día Se desarrollan En todo el mundo Hemos sido capaces De llegar a la luna Se supone Y aún así Este animal El animal más grande Que ha existido en el planeta Es un animal Aún súper desconocido Falta súper poco ahora Para que aparezca la ballena En general Bajen Pueden ser Ocho minutos Doce Hasta doce minutos Allá tenemos un soplo Allá tenemos un soplo Pero la que se hundió acá Es otra Y llevamos aproximadamente Seis minutos Desde que se hundió Entonces ahora Hay que estar poniendo Ojo Hemos visto Acercamientos súper inescrupulosos No sólo con ballenas Sino con un montón de fauna Y no sólo es peligroso Para la gente También si lo hacéis mal El mismo animal Es un estrés innecesario Que afecta su conducta Y habiendo además Listo ¿Cuántos estamos acá en distancia? ¿Cuánto será eso? 150 150 metros Tal vez 200 Máximo Y aquí está perfecto Porque justamente El animal se va desplazando Hacia allá Nosotros estamos detrás Entonces no le estamos Impidiendo Ningún paso ¿Verdad? 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 A ver, caracho. De felicidad. De felicidad. ¿Estamos bien? Completamente. Martins. Por momentos como este, me enamoré de Chile y de sus ballenas. Es responsabilidad de todos hacer que estos encuentros no desaparezcan. Debemos cuidar nuestros mares, conocer la fauna que ahí habita y vivir respetuosamente y en equilibrio con la naturaleza. Me enamoro cada vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!